Lo sé porque Paula lo entregó y porque Puentes lo tuvo encerrado en algún lugar. ¿Y Antonio cómo está? No lo sabemos. Me llevé a Cosme apenas le disparó. Pero le asestó tres tiros en el pecho. ¿A qué te parió, Cosme? ¿Qué? ¿Ahora te preocupa Puentes? Hice algo que nunca nadie se animó a hacer. Lo maté, carajo. No tenés que preocuparte por la profecía, papá. Mirá, Mecha, yo te veo bien, pero médica no soy. Tendría que verte un médico. ¿A qué un médico? ¿Qué le voy a decir? Le voy a contar semejante locura. Con vos tengo confianza. Para que te quedes tranquila, a simple vista. No tenés signos de haber sufrido nada invasivo. Sí. ¿Y? ¿Todo bien? ¿La china bien? No se la siguen buscando. ¿Vos? Y ella, aparentemente, está todo normal. Y vos, Antonio, me contás Mercedes. Sí. Tres balazos y ningún rasguño. Bueno, sí, duele un poco. Tenía mucha lecuante de balas. No, no, no. Tendría que verte un médico igual. El que no quiere ver a ningún médico. No, no, no. Escuchame, Frida, al contrario. Necesito que hagas correr la bola de que estoy muerto. Sí. Cosme me disparó. Ya sé, papá. Bueno, por eso. Para mí es fundamental que crean que estoy muerto. Quiero que le digas a Octavio que me viste entrar al hospital ya muerto. Y quiero que lo hagas ahora, por favor. Por favor. Frida, segura. A ver. ¿Vos lo viste muerto? Te digo que le disparé. A la alemana le pregunté. Sería una proeza que haya podido quedar vivo. Es tu mujer. Frida. Octavio. Cosme se mandó una con Antonio Puentes. No sin tanto prólogo. Antonio ingresó al hospital con heridas de bala. Mortales. O sea, entró muerto. Su hijo mató a Antonio. Le disparó en frente de Mercedes. Mi marido es un asesino. Bien, bien. ¿Está bien? ¿Salió bien? Sí, bien. Gracias. No sé por qué me meto en estas cosas. Sí, sabés. Sabés por qué estamos del lado de la verdad y de la justicia. Y vos estás del mismo lado. Por eso lo haces. Gracias. Está bien. Bueno, mejor. Frida, una pregunta. ¿Vos tenés acceso a la morgue? Tengo que desaparecer. Me van a meter preso. Nosotros somos la justicia, Cosme. Lo sabés. Anda a pegarte una ducha. Nosotros vamos a pensar por vos. Depende, te vas a ocupar de tu protegedor. Ocúpate de mí. Quiero ver el cadáver. Con mis ojos. Quiero ver a Antonio muerto. Ay, Dios. Hola. ¿Cuándo te pongo? ¿Se sabía lo de China? No, nada. No me van a encontrar por ningún lado. No. Venimos acá a descansar un poco y después vamos a seguir buscando. No, vos te vas a quedar acá. No me voy a quedar acá. Te dije que no me quiero quedar acá. No quiero que sigas buscando. No me puedo quedar acá. A mí me parece que sería bueno que se escucharan un poco más, ¿no? Porque estar discutiendo en esta situación, la verdad que no, no sé, no me parece, pero... ¿Vos qué haces acá? Yo no podía estar en casa. Me estaba buscando el juez. Así que me vine con Ian, que está durmiendo en el cuarto. ¿Sí? Ah, perdón. Permiso. Estoy ya, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Perdóname, no te quiero tratar más, pero no quiero que vengas conmigo. ¿En serio? Tenés que descansar. Tranquila, tranquila, tranquila. Yo voy a descansar, pero la tengo que encontrar. No, pero es que vos no la tenés que encontrar. Bueno, entre los dos. No, no, no. Sí, no empecemos. Te tenés que cuidar de los brazos. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué? Bueno, era estrella. Dice que alguien la vio cerca de las amapolas. ¿Para quién? ¿La china? Sí. ¿Y qué hacía cerca de las amapolas si la china no conoces? A mí me lo estás preguntando. Pará, pará, pará. Ahí en las amapolas está la finca de la abuela de Rafael. ¿Segura? Sí. ¿La tiene él, entonces? No, pará, pará. La tiene él. Hay que llamar a Bernardo. No, no, no. La tiene él. Pero es para matarlo. Bueno, pará, pará. No, no, no. Para nada. ¿Qué te ha metido todo el tiempo en el medio? Bernardo. Lucas. ¿Qué pasa? ¿La encontraste a la china? Mirá, encontramos este bolso cerca del río que bordea el pueblo. Fíjate si sos... Es el bolso de la china. Es el bolso de la china. Tranquila, vamos a ver si ya lo. ¿Y? Eh, mirá, Lucas, también encontramos otra cosa. ¿Qué? Habla, Bernardo. Encontramos una bata. Supongo que es de China y... Huellas de ella que terminan en el río. Lo siento mucho, Lucas, pero... Hay que barajar la posibilidad de que China se haya ahogado en el río. No, 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 no. Hay que pensar que no... Que no pasó eso. Emilia. No, 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 no te pongas más. El corazón. Y con ella. Nuestra culpa, Lucas. Esto es nuestra culpa. No, 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 no. No, 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 no. Tomá. No querés. China, 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 China. Tu hijo es inocente, ¿sabés? No tiene nada que ver con la irresponsabilidad de su padre. ¿Por qué no me dejaste hacerlo? Digamos que tengo... ...otros planes para vos. Te voy a cuidar como nunca lo hizo el animalito de Leyva. Vos confía en mí. Vos y yo vamos a empezar una nueva vida juntos. Lucas, lo lamento muchísimo. ¿Qué lamentás? ¿Qué lamentás? Si acá no pasó nada, ¿qué me vas a venir a correr con un bolso y con ropa de la china? Por eso, ¿qué lamentás? Yo la voy a ir a buscar y la voy a traer. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿No voy a ir? ¿Cómo que no voy a ir? ¿La voy a buscar y la voy a traer? No, no, no. ¿Vos te vas a caer? No quiero quedar acá. No quiero. No, no, tranquilo. Hay gente haciendo rastrellaje en el lugar. Hay un equipo de buceo buscándola. ¿Qué equipo de buceo? ¿Qué? ¿Qué me venís a decir? No está. Mi mujer no se ahogó. No me... No me vengas a decir que mi hijo está muerto. ¿Me entendiste? Porque no es así. No es así. No me vengan... No, no. No me importa un carajo. No me van a dar una explicación. No quiero una explicación. No se ve nada que te pongas así. Tranquilizate, por favor. Tranquilizate de qué. Dicemos que no pasó lo peor. Vení sentadme. No puedo pensar. No, 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 no. Yo me la voy a... No, déjeme. Por favor, mata, déjeme. Yo la voy a buscar a la china y la voy a traer y le voy a demostrar a todos que mi hijo no está muerto. Y no quiero que nadie me siga. Ninguno me sigue a mí, ¿eh? Está bien, está bien. Tranquilizate, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. Antonio, ¿sabés algo? Antonio, Antonio está con el mismo tema que vos. Ya sabés. Se lo de Benicio. Sí, yo sé. Por favor, cuídalo. Sí. No te tenés que sentir culpable, ni nadie es culpable. Ni Lucas, ni la china, ni vos. Vamos. La china tiene que aparecer, va a aparecer. Nosotros tenemos la culpa de esto. Es así, nosotros, nosotros dos somos los responsables de que esto pase. Octavio, no puede estar acá usted. Quiero ver a Puentes en la leadera. Y a Cosme en la cárcel, ¿no? Su hijo le disparó Puentes. Una balacera fue. Lástima que no lo hizo antes. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Es este? Morboso encima. ¿Qué le pasa a los capogrecos? Son todos asesinos y morbosos. Presos deberían ir todos. Frida, no me muestras el cuerpo. O me mata a mí también, ¿no? Mire. Para usted, el acta de defunción. ¿Le hicieron la autopsia? Ni falta, ¿qué hacía? Traía tres agujeros. Está para lo que quiero verlo. Ahí está. Eso quería ver. Listo. Suficiente morbo. Un mínimo de respeto por los muertos también. Y devuélvame eso que es un documento público. Tenés suerte. Me voy de mejor humor que con el que llegué. Agradece. Ay, Antonio, estoy sudando sangre. ¿Ahora? Ahora. Cubrime la salida. Sí. Toma. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Cómo es él? ¿Cómo es herederos de sangre? ¿En muerte hay en vida? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Vicente. Delicia. Mi querida delicia. Ay, Vicente, carajo. No, no, no. No te vayas a poner a llorar ahora. Yo necesito llorarte. No, no. Regálame una sonrisa, en cambio. Como antes. ¿Por qué me dejaste de esa manera? No me reproches. Ya está. Ya está todo hecho. Volve a tu casa, descansa, disfruta de tu liento. Yo necesito velarte, enterrarte. No, no. Todo eso no vale la pena, Vicente. ¿Cómo que no vale la pena? ¿Cómo decís eso? ¿Cómo me escribiste? Que no vale la pena, Vicente.